La magia de las artes escénicas Y ha sido gratificante para nosotros estar en muchas comunidades de nuestra región, de otros sitios del país Trabajar con niños en situación de calle, trabajar con niños en el Instituto de Educación Especial Trabajar con adultos mayores, trabajar con discapacidades Y esa ha sido la labor que durante esos 18 años hemos realizado Durante estos 18 años hemos tenido la posibilidad de conocer a mucha gente De compartir con muchas personas Y de cada una de ellas y de ellos vamos aprendiendo y nos vamos enriqueciendo mucho más Hoy que estamos haciendo este evento Y conmemoramos los 18 años de creación institucional Lo único que podemos hacer es agradecer Agradecer a nuestros padres, agradecer a nuestros hermanos Agradecer a toda la gente que de una u otra manera contribuye Para que los bailarines vengan enseñando Para que los compañeros que hacen teatro Para que los compañeros que hacen santo, que hacen pintura Vigan el espacio para venir El mensaje nuestro siempre ha sido De que el artista es una persona diferente Es una persona distinta Es una persona que siente y mira el mundo de una forma Absolutamente diferente a los demás Es optimista Exageradamente Espera siempre lo mejor Es creativo Resuelve las cosas de una manera muy particular Yo creo que desde el corazón Y esta noche es lo que queremos hacer Ofrecerles a cada uno de ustedes Una noche de sentimientos Una noche de emociones A través de lo que nos gusta hacer Bailar Actuar Cantar Para ustedes Esta noche de encuentro familiar Esta noche de encuentro con la música Con la danza Y con el teatro de cuatro años Bienvenidos y bienvenidas Y para dar inicio a esta noche Gracias 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 Y dile, que uno ríe, que un desespero que vuelva Que no se nos mire ni olor, que no se nos mire en el suelo Que no se me narra, si en su cariño me muero Guitarra, tú que ni me detrás, no te miras Y dile, que uno ríe, que cariño, tú que eres el deseo Tú que me detrás, no me detrás, no me detrás Y si algo, si baila conmigo, si son los días, voy al ver Y dile, que uno ríe, 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 que uno rí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!